Hola amigos, soy Aero39, os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de GIMP en el que vamos a ver la herramienta mezcla, que es esta de aquí. Herramienta de mezcla, rellenar el área seleccionada con un degradado de colores. Esta herramienta rellena el área seleccionada con un degradado mezcla del color de frente y de fondo de manera predeterminada, pero hay muchas opciones. Para hacer una mezcla, arrastre el cursor en la dirección que quiere que vaya el degradado y suelte el botón del ratón cuando crea que tiene la posición y el tamaño correcto para su mezcla. La suavidad de la mezcla depende de la distancia a la que arrastre el cursor. Cuanto menor sea la distancia de arrastre, más nítida será. Vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a crear una selección rectangular. Vamos a utilizar la herramienta mezcla y nos hará un degradado. Está seleccionado difuminado. Un degradado, el que está seleccionado. Vamos a ponerlo en gris de negro a blanco. Hay una cantidad impresionante de cosas que puede hacer con esta herramienta y las posibilidades pueden ser un poco abrumadoras al principio. Las dos opciones más importantes que hay son el degradado y la forma. Pulsando en el botón de degradado, en las opciones de herramienta abre una ventana de selección de degradado, que le permite elegir entre la variedad de degradados suministrados con GIMP. También puede crear y guardar degradados personalizados. Puede encontrar más información sobre degradados en la sección 10 degradados y en la sección 3.4 diálogos de degradados. Aquí tenemos un montón de degradados y podemos crear más. Vamos a limpiar esto para ver otros ejemplos. seleccionar nada. Editar, limpiar. Para la forma hay 11 opciones. Lineal, bilineal, radial, cuadrado, cónico, simétrico, cónico, asimétrico, contorno angular, contorno esférico, contorno con hoyuelos, espiral, sentido horario y espiral, sentido antihorario. Todas se describen en detalle abajo. Las de contorno son las más interesantes. Hacen que el degradado se amolde a la forma de los contornos de la selección. Por más caprichosos que estos sean, al contrario de las otras formas, los degradados de contorno no se ven afectados por la longitud o la dirección de la línea que dibuje. Para ellos, así como para los otros tipos de degradados, tendrá que pulsar dentro de la selección y mover el ratón, pero un contorno será el mismo sin importar donde pulse y cómo mueva el cursor. Sugerencia. Seleccione la opción diferencia en el menú modo, donde al realizar la misma acción, incluso con total opacidad, se crearán patrones fantásticos de remolino cambiando y añadiendo cada vez que arrastre el ratón. O sea, aquí en el elemento modo, diferencia en la recomendación. Activar la herramienta. Hay varias maneras de activar la herramienta. Desde el menú de la imagen, también, herramientas, herramientas de pintura, mezcla, pulsando el icono, que ya hemos visto, o pulsando el atajo de teclado L. Con L también seleccionamos el degradado. Teclas modificadoras. Control. Se usa para crear líneas rectas restringidas a ángulos múltiplos de 15 grados. Si pulso Control, con el degradado, las líneas se mueven de 15 en 15 grados. Me hace el degradado, pero de 15 en 15 grados. Opciones. Opciones de la herramienta mezcla. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas, tan pronto como se activa una herramienta. Si no están, se puede acceder a ellas desde la barra del menú de la imagen, a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta, que abre la ventana de las opciones de herramienta seleccionada. Es decir, aquí, ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta. Modo opacidad. Consulte las opciones comunes a las herramientas de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas otras herramientas de pintura. Pues esto es hacer un degradado con más o menos opacidad. Si lo hacemos así, el degradado será... A ver, vamos a elegir... Es que está el degradado. Vamos a ver uno colorido. Pues desde aquí se controla la opacidad. Ponemos la flecha en vertical para que la opacidad sea máxima. Lineal, diferencias. Repetir. No me sale bien los degradados. Limpiar. Voy a hacer una selección. Que a lo mejor es por eso. En la selección, al hacer el degradado, tampoco me sale bien. Me sale como si fuera... El degradado frente a fondo. El caso es que está bien... Yo lo voy a poner normal. Voy a quitar lo de diferencia. Normal. Sale demasiado negro. Está seleccionado difuminar los bordes, a lo mejor es por eso. Vamos a ver la dinámica. Esta es la dinámica simple. Degradado. Se puede seleccionar una variedad de patrones de degradado de la lista desplegable. La herramienta crea un patrón degradado que transita del color del frente al fondo o de otros colores introducidos en la dirección que el usuario determina dibujando una línea en la imagen. Para el propósito de dibujar el degradado, la casilla invertido invierte la dirección del degradado con el efecto, por ejemplo, de intercambiar los colores de frente y fondo. Vamos a ver. Vamos a crear un nuevo documento. Vamos a elegir un degradado abstracto. Y me sale cortado. No entiendo por qué. Si cambiamos los colores. Proporcionar de aspecto, difuminar los bordes. Lo tengo todo bien. A ver si es por algo de la cubeta de relleno, que es lo último que he estado viendo. El degradado debería salir. Más fluido. Así. Así. Es por el desplazamiento. Esto es un degradado normal. Si le damos aquí, cambiamos la dirección del degradado. Desplazamiento. Desplazamiento. El valor desplazamiento permite incrementar la inclinación del degradado. Determina la distancia del punto inicial pulsando a donde el degradado comenzará. Las formas de contorno no se ven afectadas por esta opción. Ya hemos visto lo que hace, separar las líneas. Si aumentamos el desplazamiento, lo que hace es que el degradado no sale más separado. Y se ve peor. Ahora los tipos forma. Jim proporciona 11 formas que pueden seleccionarse desde la lista desplegable. Los detalles de cada forma se muestran abajo. La lineal, este degradado comienza con el punto, con el color de frente en el punto inicial de la línea dibujada. Y varía linealmente hasta el color de fondo en el punto final. Este, por ejemplo, es un degradado lineal. Vamos a ver otro. Este. Pues un degradado lineal. Normal. Bilineal. Esta forma avanzada. Esta forma avanza en ambas direcciones desde el punto inicial hasta una distancia determinada por la longitud de la línea dibujada. Es útil, por ejemplo, para dar la apariencia de un cilindro. Vamos a ver este degradado bilineal. Lo que hace es... Empieza y termina de la misma forma. Radial. Este degradado genera un círculo con el color de frente en el centro y el color del fondo en el exterior del círculo. Da la apariencia de una esfera sin luz direccional. Radial. Crea una esfera con el degradado hacia afuera. Cuadrado. Contorno. Hay cuatro formas que son alguna variante de un cuadrado. Cuadrado, contorno angular, contorno esférica y contorno con hoyuelos. Todas colocan el color de frente en el centro de un cuadro cuyo centro está en el punto inicial de la línea dibujada. Y la mitad de su diagonal es la longitud de la línea dibujada. Las cuatro opciones proporcionan diferentes maneras en que se calcula el degradado. La experimentación es la mejor forma de ver las diferencias. Vamos a probarlas. Cuadrada. Cuadrada con contorno angular. No sé dónde se cambia. No sé dónde se cambia. Cuadrada con contorno angular. Cuadrado con contorno angular. esta está tardando este es el contorno angular que tarda en aparecer vamos a ver ahora el contorno esférico está mezclando son degradados complejos porque tardan en reproducirse luego viene el contorno con hoyuelos mezclando luego el resultado no es que sea muy espectacular pero tiene su proceso este es el contorno esférico y por último vamos a ver el contorno con hoyuelos que también es tardón mezclando esto es con un degradado que he elegido al azar se puede hacer con todos los degradados con toda la paleta de degradados estamos mezclando la verdad es que no es que sea un proceso que consume ram es simplemente que es un complejo es un proceso complejo que requiere su tiempo contorno con hoyuelos este es ahora viene cónica simétrica y cónica asimétrica la forma cónica asimétrica da la sensación de mirar la punta de un cono desde arriba que parece estar iluminado por el color de fondo de una dirección determinada por la dirección de la línea dibujada pues vamos a verla pues vamos a verla cónica asimétrica está más rápida y la cónica asimétrica es similar a la asimétrica excepto que el cono parece tener una cresta donde se dibuja la línea espiral tenemos en sentido horario y en sentido antihorario la forma espiral proporciona espirales cuya repetición de la anchura la determinan la longitud de la línea dibujada espiral en sentido horario y espiral en sentido antihorario aquí las tenemos repetir hay dos modos de repetir onda de diente de sierra y onda triangular el patrón de diente de sierra se logra comenzando con el frente variando hasta el fondo y volviendo a empezar con el frente el patrón triangular comienza con el frente varía hasta el fondo y luego vuelve a variar hasta el frente pues y escogemos repetir onda de diente de sierra en un difuminado lineal nos repite el degradado y onda triangular nos lo repite de otra forma y por último para terminar este tema super muestreo adaptativo es una manera más sofisticada de suavizar el efecto escalonado de una transición nítida de color a lo largo de una línea diagonal o curva sólo las pruebas le permite le pueden permitir elegir su muestreo adaptativo tiene dos manejadores profundidad máxima y umbral de blanco y negro vamos a ver el efecto que hace es para empastar dos imágenes aquí no se nota pues hasta aquí este capítulo el siguiente capítulo será el de lápiz un saludo y hasta el próximo capítulo